Este es el río Ega, ¿me vas a ver? Sí, ¿me vas a ver? Río Ega Estamos en los pechimistas, me vienen a meter en el agua de una vez Cuidado, se te cae contra una roca No, me siento tan cálida Qué barro tienes Y quería que yo me metiera ¿Te acertes? No ¡Voy! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué barro cipo! ¡Ja, ja, ja! Me no está más de la pequita, me no está más de la pila, ¿eh? ¡Está loco perdido! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué más al móvil! ¡Sí! ¡Sí! ¡El jardín del hotel! ¡Vamos! ¡De escándalo! ¡De escándalo! ¡Vamos!